Amigos, sean bienvenidos al Estadio Urbano Caldeira. Señoras, señores, esto es Internacional contra River Plate. Una vez más junto a todos ustedes, este equipo maravilloso, Fernando Niembro y Mariano Clos. ¿Cómo te va Mariano? Un placer estar junto a vos para presenciar este encuentro. Amigos, ya se vive este partido en el estadio y también en sus casas seguro, porque los jugadores ya están saliendo al campo de juego. Así forman hoy ambos equipos. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, por allí abajo se acomodan todos. Está por comenzar el partido. Aranguis Así va, tiene una gran chance Saque de meta, dice el juez Carlos Sánchez Sigue manejando la pelota fuera del área Milton Allí va el centro pasado Lo dejó mudos ese disparo, miembro ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! Son muy difíciles estos remates para los arqueros Primero, porque no tienen una visión clara del momento del impacto Y segundo, porque no esperan que la pelota pase entre el mínimo espacio que dejan los defensores, así como Sinara Puede que le haya faltado reacción, pero no tiene toda la culpa ¡Gol! 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 La posición fue buena, no la pudo concretar como debía. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Hoy no están siendo garantía de nada. Estuvo muy cerca de meter otra. Sin dudas, tiene un talento especial. Alguien que, por sí solo, puede definir el resultado de un partido. Sigue, gran chance. Sigue avanzando. Tiene el gol, ahí está. ¡Gol! ¡Uno más, señores! Y con estos goles, realmente le están metiendo muchísima presión al rival. Pero cómo le pegó, por favor. Salió disparado ese balón. Diga algo, don Niembro. La potencia con que le pegó es increíble. Ningún arquero en el mundo podría haber parado ese remate. ¡Gol! Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Carlos Sánchez. A lo largo, por arriba. Pasó muy bien. A ver qué hace ahora. Atención. Llega al fondo. A ver si saca al centro. ¡Gol! 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 La juega bien hacia adelante. Corre y sigue. Ahí va. Le pica al arco. Allí avanza con todo. Señoras y señores, lo consiguió. Convierte en otro gol en apenas unos minutos. Una pegada tremenda. Dudo que alguna vez le haya pegado así de fuerte. Se acomodó y le dio bárbaro a la pelota con el empeine. ¡Qué buen disparo! Ya hizo su segundo gol y quiere más todavía. Tienen el partido totalmente controlado. Se esfuerza y sigue avanzando. Avanza muy decidido. ¡Gol! 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 ¡Qué bien le pegó! Y ahora, ahora sí que encontraron su mejor ritmo. Tremendo fierrazo, Don Niembro. Si el arquero ponía las manos, creo, se las arrancaba. El arquero seguramente intuyó que le iba a pegar al arco. Pero con la velocidad que tenía, no pudo hacer nada. Y este es su segundo gol del partido. Viene derecho. Bien inspirado. Ya se puede decir, creo, partido liquidado. Se va con todo hacia adelante. Ahí está, viene... ¡Gol! Allá va a festejarlo con su gente. Y con estos goles, realmente, le están metiendo muchísima presión al rival. Hago memoria. Y la verdad, que no la pudo haber colocado mejor. Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar el gol. La colocación fue perfecta. Así es como se define. ¡Qué triplete! Balón, balón a casa. Los defensores no quieren ni mirarlo. Los volvió locos durante todo el partido. ¡Poncio! Sigue manejando la pelota fuera del área. Corre y sigue, ahí va. Levanta la pelota hacia el medio. Lindísimo cabezazo, pero sin suerte. Estaba abajo del arco. Patético. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. Germán Petzela. Bueno, mientras sigan atacando así, la defensa rival no tiene de qué preocuparse. Sigue. Sigue, gran chance. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Llega justito el despeje Esta es una larga carrera Linda chance de gol, ahí está Y le pega el arco Gol Extraordinario momento de definición Y a esta altura, a esta altura, termina el OJUES Y no, claro, desde ahí no podía fallar Si lo erraba, tenía que irse del estadio Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco Y desde allí nunca falla Otra vez Y con este gol Llega a tres No les quepa la menor duda Es la figura del partido Muy efectivo frente al arco rival Milton La juega larga Controla la pelota Atención con esta Así va, tiene una gran chance Se va solo Encaro Se va solo Y está Gol 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 Convierte en otro gol En apenas unos minutos Pensó rápido Y corrió rápido Los defensores Nunca pero nunca Se le pudieron acercar Lo de hoy Es impresionante Ya convirtió cuatro goles Alguien lo va a parar Está generando un buen ataque Sigue Gran chance Se va con todo hacia adelante Ahí está Viene Así se juega Señores Y ahora Ahora sí que encontraron Su mejor ritmo Diga algo Don Niembro ¿Cómo vio esta jugada? Fue muy pobre La capacidad de reacción De los defensores Quizás Por no hablarse entre sí O producto De la falta de concentración Lo cierto Es que el entrenador Tendrá que conversar Largo y tendido Con estos muchachos Me parece Que está de racha Esto es impresionante No puede parar De anotar goles hoy Le va a dar de ahí Tremendo centro Ahí está Puede ser gol Señores Así concluye Esta primera mitad Nadie esperaba Este resultado Increíble Esto parece Liquidado Para el complemento Señores Vuelve a rodar El balón Busca meterse Por el medio Pero ahí no lo acompaña Nadie Saca el remate Golazo ¡Gol! Acarició La pelota Esto es demasiado Demasiado Para el rival El partido Se terminó Hace rato Pero de dónde Sacó Ese remate Tiene un cañón En el pie Impresionante Si el arquero La tocaba Lo metía Con pelota Y todo Le pegó Con una masa Le pegó Con todas Las fuerzas Poncio Los dos equipos Están imprecisos Con la pelota Hoy Está todo Demasiado Trabado Allí avanza Con todo Atención Es una buena Posibilidad Desviada Muy desviada Esa pelota Al final No le sirvió De nada Encontrar Tan bien La posición La tenía Servida Y la desaprovechó Por esta Por muy poquita Casi mete otro gol Indudablemente Todo gira En torno a él Me atrevo a decir Que es la pieza Clave del equipo Labra el sector Izquierdo Buen pase Centro al área Busca el delantero A ver si lo encuentra Sigue manejando La pelota Fuera del área Abre muy bien La defensa Con este pase Que bien Fenomenal Así se hace Pero que libre Lo dejaron Increíble Un regalito De la defensa Imposible Errarlo Desde ahí Una jugada Muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía Que ubicarse Para el toque final Descontaron Pero si quieren empatar Van a tener que hacer Un esfuerzo supremo Amigos Buen avance Por la izquierda Pero nadie lo acompaña Ahí la tiene Atención Que puede venir el gol Ahí va el centro Va Buen trabajo Defensivo No los dejan avanzar Esto es saque De banda Linda pelota La recibe Esta puede ser Nilton Anda al centro Va el cabezazo Allí definió Allí está el gol Amigos El centro Fue lo que marcó La diferencia Solo hacía falta Empujarla con la cabeza Tremendo cabezazo Llegó desde atrás Se metió Entre los defensores Y les ganó A todos Un golazo Hay movimiento En el banco De suplentes Me parece Que se viene Un cambio Poncio Teófilo Gutiérrez Ahora buscan Atacar por el sector Izquierdo Lindo centro Al área Atención No llega nadie Ese balón Y se diluye La jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Está solo ahí en el medio Busca el individual Linda chance de gol Ahí está Qué bien cortó Ese pase Salva su equipo Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Centro pasado Al segundo palo ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores ¡Goloso! Con semejante centro Es imposible No convertir el gol Qué bien llega A esa pelota Y qué bien pone La cabeza Para desviar La trayectoria Qué triplete Balón Balón a casa Este hombre Estuvo intratable Cada vez que tocó La pelota Generó una situación De gol Se viene una modificación Señores Hay un jugador Sobre la línea Listo para entrar Al campo de juego Poncia 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 Newton Necesita apoyo Para entrar al área Le pegó ¡Gol! 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 Convirtió y festeja Con la gente No se puede creer Lo solo que estaba Terminan pagando Carísimo Ese error defensivo No es una cuestión De tener menos jugadores Sino de saber defender Cuando no se tiene la pelota Si van todos A un mismo jugador Es obvio Que van a generar espacios Es algo básico Poncia Sigue manejando La pelota Fuera del área Uy, uy, uy Si pasaba Menos mal Que el defensor Le tiró el cuerpo encima Porque si no Es un fierroso Descomunal ¡Gol! 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 De no haber estado Esa red El balón Se iba del estadio Segura Un gol Absolutamente hermoso Excelente visión Y una ejecución Impecable Poncia Teófilo Gutiérrez Charles Aránguiz Autor de una gran asistencia Y le pega el arco ¡Gol! 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 Apareció justo Para definir Le dieron tiempo Le dieron espacio Prácticamente Le dijeron Tomá yacela Tuvo demasiada libertad Para patear Y eso fue Exclusiva responsabilidad De los defensores Se equivocaron Feo Y no los perdonaron Poncia Sigue manejando La pelota Fuera del área Avanza muy decidida Está solo Tiene que ser gol Ahí va Ahí va a tirar ¡Gol! ¡Definió magnífico! Y Dígame Le gustó el gol Mi querido Fernando Se veía venir Nos estaban poniendo Contra su arco Pero los defensores No tuvieron la capacidad Para resolver estos embates Y finalmente Terminaron Pagándolo caro Van a tener que cambiar De estrategia A la hora de marcar O van a seguir sufriendo ¡Gol! Poncia Sigue manejando La pelota Fuera del área La posibilidad Era interesante Pero todo sigue igual Se esforzó mucho Para dominar la pelota Pudo haber sido Un golazo ¡Cómo viene este muchacho! Ya metió uno Y quiere otro Da gusto observar Futbolistas Con estas condiciones Un talento increíble En un esquema De juego moderno Atención Puede convertir Saca el balón Y aleja el peligro ¡Atención! Tira un pase largo Hacia adelante Lo dejaron venirse Con todo ¿No lo piensan parar? Empuja al equipo Con su juego ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Ahí está! La pelota Se metió nomás En el arco Definió como corresponde En ningún momento Titubeó También Si le dan tantas ventajas Estuvo muy despierto Interpretó Exactamente Lo que pretendía Hacer el arquero Punxia 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 Nilton Nilton ¡Así va! Le da desde ahí ¡Qué golazo Acabamos de ver Amigos! Increíble Que no se haya caído El arco Con semejante remate Se acomodó Y le dio Bárbaro A la pelota Con el empeine ¡Qué buen disparo! Ponxia Ponxia Nadie se le arrima Por ese sector O aguanta la pelota O se manda solo Sigue avanzando Firme El despeje Le hizo muy bien La jugada ¡Qué gran técnica Para darle a la pelota! ¡Qué golazo hizo! Pero por favor Que le pareció La jugada Don Miembro Estuvo muy preciso Muy punzante Se dio cuenta De la desconcentración De la defensa Y lo aprovechó Al máximo Ponxia Ponxia Amigos Se acabó Se terminó Final del partido Hoy han mostrado Su autoridad Con goles Y excelentes jugadas En ataque Y además Desbordaron la defensa Cuando quisieron Hacer un gol tempranero Siempre ayuda A controlar el partido Eso fue exactamente Lo que hizo este equipo Y a partir de ahí Nunca perdió el control El resultado Es un fiel reflejo De eso De parte de Fernando Miembro Y Mariano Klos Tengan muy buenas noches Muchas gracias Gracias